Ya me voy, ya me voy. Es que, ya me voy. Vine a hacer la paz nomás, porque el otro día me di cuenta, ya me di cuenta que tú no estabas molesta conmigo. Yo pensaba que estabas enojada. No, Mario, yo no estabas enojada. Simplemente, digamos, no se acuerda nada más, pero tú sabes, como todo se arregló, ahora somos panas en el alma. Pero se arregló recién. Lógico, recién. Porque yo pensaba que ya se te hubiera subido la paz. No, no, no. Mira, Mario, yo a ti tengo que agradecerte mucho. Sin ti, yo no hubiera sido conocido mundialmente. Perdón, lógico, sin ya. Pero digo tú ya, gracias a Dios que me mandó, digamos, este ser bondadoso, humanitario, para hacerme conocer mundialmente. Y querido por toda la gente que le gusta mi forma de ser, porque soy una persona humilde. Esa es mi forma de ser, Mario. Tú no eres humilde. Tú me viniste aquí una vez de portarte malcriado conmigo. Mario, nunca te falté el respeto, Mario. Nunca te falté el respeto. No es que esto. Ah, bueno, esto sí, ya. Pero no eres así, tú no eres así. Tú no eres así, tú eres un tanto a tu mamá cuántas veces yo fui a tu casa llevándole comida. Sí, Mario, sí. Tú estabas enferma aquí porque te visitas. Tú, 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 el uno de ustedes que me visitaste tú. Además, como te digo, tengo errores, también disculpan, sigamos haciendo panas, pana del alma. Ahí sí, pues, ahí sí, ya chévere. porque porque un desacuerdo por una persona que siempre anda hablando mal de una persona que muchas gracias porque porque ya no podía venir aquí porque yo te sentía que tú yo te debo mucho y te agradezco este barrio yo primero dios y después tú pero dios te mandó aquí yo quería voy a hacer monja como así cuando me casé contigo un saludo a toda esa gente maravillosa seguidores mario y también un saludo para toda la gente maravillosa de chagüí la reina mundial de lo ha dado y lógico sin lugar a dudas no seas hipócrita que si mario venía lo voy a votar de aquí no seas hipócrita ahora lo estás recibiendo maruchita tú sabes que la boca da de amor para todo pero los momentos son la actuación y yo con mario soy amigo del alma no creo no creo la hipocresía tuya es bien grande no tampoco así maruchita lo que pasa si tú quieres para él que veas entre amigos todo que todo se da yo lo de mi cuerpo a mario mario lo que pasa es que tu embobaja lo amas y te gusta porque es grandote y es gringo como tus piernas no sé Stop yo que si me van a dar las dudas Exit acepta, acepta Y me, a ver, a ver, un chiflido un chiflido X3 no vamos a ver F&L